Dime, cuántas veces me volviste demente Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil Te quiero, baby, hasta que nazca el sol Hasta que nazca el sol Dime, cuántas veces me volviste demente Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil Te quiero, baby, hasta que nazca el sol Hasta que nazca el sol Te quiero, baby, te quiero, baby Dime, cuántas veces me volviste demente Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil Te quiero, baby, hasta que nazca el sol Hasta que nazca el sol Te quiero Dime, baby Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil Te quiero, baby, hasta que nazca el sol Hasta que nazca el sol Dame tu amor Dame tu amor Dame tu amor Quiero baby, quiero baby, quiero baby, quiero baby, quiero baby, quiero baby Dime, cuántas veces me envolviste demente Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil Te quiero baby, hasta que nazca el sol Hasta que nazca el sol Dame tu amor, dame tu amor